El titular de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Félix González Canto, acordó hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se incluya en el paquete económico de 2018 recursos suficientes para el sector turístico. Además, se acordó realizar una reunión con Sectur, las comisiones de turismo de ambas cámaras y con funcionarios de Hacienda para que se analice el tema de aumentar el presupuesto para el sector. González Canto recordó que el turismo no solo es una de las principales industrias del país, sino que además ha sido la que ha mantenido el mayor crecimiento de manera constante los últimos años, alrededor de un 7% anual. En la Comisión también se acordó presentar puntos de acuerdo solicitando mayores recursos para el sector en general y para el programa de Pueblos Mágicos.